Bienvenidos a Cocina en Casa, especial de Ceuchero. Hoy tendremos manzanas confitadas, así que vamos al tiro a preparar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos manzanas verdes, palitos, una taza de azúcar, unos 10 a 6 de agua. Partimos. Encendemos nuestro sartén, lo llevamos a fuego, agregamos el azúcar, el azúcar y el agua. Con unos 10 a 6 va a ser suficiente, no más que eso, solamente para que no se nos quede, ahume mucho y se nos ponga demasiado oscuro. Luego, con nuestros palitos, nuestras manzanas ya lavadas, limpias, vamos a, con fuerza, ensaltar el palito, hasta la mitad. Hasta que nos quede seguro para poder tomar. Ya tenemos nuestros marzanos ahí. Vamos a recortar. Y ahora tenemos que esperar solamente que se nos forme el caramelo. Bueno, ahora tenemos nuestro caramelo listo. Como pueden ver. Buen color. Y luego se nos quemó. Entonces, nosotros deberíamos sumergir nuestra manzana. Pero, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir agregando, dentro de un bol, el caramelo a la manzana a poco. le vamos a hacer el caramelo. Ya tenemos la manzana. Pero, ¿qué vamos a hacer? Y, vamos a mojarlo, en la manzana. Y, vamos a hacer esto. Es que nos va a hacer un par de menos. Y con esta sencilla preparación, nuestras manzanas confitadas, damos por finalizado nuestro capillito. Un tiquitiquití y a disfrutar.